Bien, son las 8 de la mañana con 3 minutos, mucha atención a este informe especial, mucha atención por presunta cobro de extorsión, por presunto cobro de extorsión, una empresa allá en San Pedro Sula tiene 3 días de no estar ofreciendo el servicio. ¿De qué empresa estamos hablando, Ernesto Alonso Rojas? Así es, gracias Dora Carolina, televidente Diablo como habla Televisión Digital, Cecia Mejía, televidente en todo el país, se nos ha confirmado aquí en la gran central metropolitana, en la gran terminal de buses, aquí donde estamos en este momento, que la empresa Catul Express, la empresa de transporte Catul Express, tiene 3 días de no laborar. ¿Por qué? Porque les están solicitando las navidades, las pascuas, como decimos popularmente para esta época de navidad, de diciembre, les están pidiendo o exigiendo, más que pidiendo, solicitando, exigiendo la cantidad de 70 mil empiras. Pero esto, compañeros, Dora Carolina, Cecia Mejía, Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa, esto es adicional a lo que ellos pagan mensualmente o semanalmente, el famoso y fatídico y diabólico impuesto de guerra. Adicional a ese impuesto, ellos les están solicitando, grupos ilícitos de San Pedro Sula, 70 mil empiras. En función de ello, no están circulando, hoy día hace 3 días, nos ha confirmado, aquí estamos, mire Cecia, mire Dora Carolina, estamos aquí en la gran central metropolitana, justamente aquí en el inicio de esta torre, aquí es donde se estacionan los buses de la Catul Express y no hay ninguno, no hay ninguno porque todos están varados en función de la exigencia de 70 mil empiras por las navidades, las pascuas que les están solicitando o que les están exigiendo los grupos ilícitos acá en San Pedro Sula, llámese maras o pandillas. Hemos querido hablar con algunos motoristas y lógicamente, por lo delicado que es este tipo de información, por lo delicado que es... Bueno, lamentable Ernesto, esta empresa tiene 3 días de no estar trabajando por el cobro de extorsión. Es triste como en el país se continúan cerrando empresas, microempresarios quienes invirtieron, se enjaranaron, sacaron préstamo y hasta empeñaron sus pertenencias para emprender un negocio, se ven obligados a cerrarlo por esta situación. Regresamos con usted, Ernesto. Este es un informe especial. Bueno, seguimos viendo las imágenes y es triste, reitero, lo que nos ha confirmado nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. Es la empresa Catull que ha cerrado operaciones por 3 días. Esto afecta además a los pasajeros que utilizan a diario este servicio de transporte, a los empleados que tienen la posibilidad de perder su trabajo y por supuesto a los dueños de esta empresa. O sea que es... Y también a los usuarios, a los usuarios que necesitan viajar, pueden buscar otra empresa para hacerlo, pero igual al final se ven perjudicados. Imagínese que es lamentable que en el país sigue existiendo este cobro de extorsión y esta no es la única empresa, César, porque nosotros nos llegan denuncias que en diferentes sectores del país, hasta los taxis, buses, buses de estas empresas que brindan pues servicio de viaje rapiditos, pues son objeto del cobro de extorsión. ¿Y qué pasa si no lo pagan? Los matan. Pero las autoridades deben de hacer algo al respecto porque ya debe de estarse dejando de hablar tanta paja. Así es. Bueno, y le aseguro, abramos las líneas telefónicas para que microempresarios, para que pequeños emprendedores nos den a conocer cómo esta situación les sigue afectando. Y más en esta temporada navideña, donde se conoce que circula mayor cantidad de dinero por el tema de los aguinaldos. Se sabe de que hay mayor movimiento en estas fechas y es por esa razón que las personas que se dedican lamentablemente a este negocio no dejan a los demás trabajar y en muchas ocasiones, como en este caso, obligan a que las empresas cierren. Qué lamentable, sin duda alguna lamentable porque se cierran fuentes de empleo y en el país lo que necesitamos es empleo, generar, no cerrar fuentes de empleo.